¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. Eh, Josef, empezamos, vamos. A ver quién... ¿Quién es el más justista que sabe Fortnite, tío? Bueno, allá veremos en inglés. Pero ya va, ya va, ya va. Pero preguntas de qué, es que no entiendo. De Fortnite. Ya, pero ¿en qué sentido? En plan, ¿cuántas granatas puedes tirar en un minuto? A ver. ¿Fue en el Battle Royale? ¿En el Battle Royale? Vale, ajá. ¿Cuándo se hizo? Uff. Julio. Pues sí, en Julio. Pues fue en Julio. No. No fue en Julio. No, hostia. Pues mira, me devuelvo. No, ya no se puede, tío. Fue un Team Rifle, One Truth. Ese fue en la... Season 3. Creo que fue en la 3. ¿Sí? Lo he acertado. Pero no me copies, cabrón. No, cabrón. No, no, lo acertamos. Aquí. Ah, no, vale, vale, vale. Sí, sí, te lo puse un punto. Yo puse un punto a la derecha. El color Omega. Vale, el color Omega, el color Omega no tenía... No tenía... Vale, yo ya estoy. Te espero. No tenía... Buah, el Omega. El Omega que no tenía, tenía morado. ¿Te doy una pista o qué? Verde tenía... Pero es que lo tenemos que pasar sin copiar. Yellow no tenía, creo. Mierda. No, estás equivocado. Era pink. Verdad, el que tenía era morado, no rosado, tío. ¿Qué fue el Team Rifle? Vale, esto me lo sé. ¿Tú igual te lo sabes? No me lo escribí. Mierda. No, no me lo escribí. ¿What? ¿Y cuál es? No lo sé. ¿Qué es lo que hacía? Era este, pero... Mira, me doy un punto. Eh, Anarchia Gris, creo que es. No, no es. ¿The Wiz Location? Este fue, eh, Griszy, creo. Griszy, Griszy. Es Griszy. No, cabrón. Eres un mierda, tío. ¿Qué fue el Fortnite 5th Big Team, LTM? Eh... Eh, 50 o 50. 50 o 50, sí. ¡Vamos! ¿The Wiz Season was Playground Releashed? Eso fue... Eh, 600. No. No. En la 4. ¿En serio? ¡Vamos! Sí. How many houses were in Wellington Woods? Eh, hostia puta, yo que sé, loco. ¿Cuántas putas casas hay en Wellington Woods, tío? Yo que sé. Ya, pero ¿cuál es Wellington Woods, tío? Eh... Soto solitario. No. Swelling Woods es, eh, no sé qué, de maderas. Por eso, soto solitario creo que es, tío. Espera, te lo busco. No, pero vas a ver las casas, cabrón. Solo busca que... No, no, no. Eh... Hostia puta, no sé cómo, no sé cómo se traduce. No, pero búscalo. Eso que está. Dime en qué zona está. Arriba, abajo. Espera, 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 te busco la traducción. Se llama... Eh, en español. Alameda, huyante. Vale, Alameda, 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 Alameda. Alameda... No me acuerdo cuál era Alameda, tío. Cinco. Ah, vale, Alameda, huyante. Sí, Alameda, huyante. Tiene muy pocas casas. Tres. Cinco no es. Cinco no es. No, tío. Era... ¿Ya acabamos? Ah, no. No. Homemine, impulse, grenade. Y la full stack. Uh, ya va. Espera, espera, porque esto no sé si está actualizado. Este no sé si está pulsado. Seis. Esto no sé si está... No es seis. No es seis. Entonces esto no está actualizado porque es seis, tío. A ver. Sí, nueve no es, tío. ¿Cuál es el nombre de The Only Comer Dance? Vale, esto es muy fácil. ¿Cuál es? The Fall of Dance. Venga. Ah, no. No. Era Dance Move. Era Dance Move. ¡Hostia! Era Dance Move, gilipollas. Qué grave, tío. Aún nos muertos. What ammo did the revolver original use? Aja, ¿cuál es la... ¿Cuál es el ammo? Yo quiero saberlo. What ammo did the revolver original use? Eh, el revólver es el que eliminaron. Revolver... Eh... Light, creo. Sí. ¿Seguro? ¡Cabrón! ¡No me copies! ¡Pero no digas nada, cabrón! O sea, voy a entrar porque tú lo dijiste Pero no digas nada, tío. Tú entras y ya está Yo estaba dispensando ¿Cuál es? Vale, el change ¿Cuál es? ¿What? Luke Lake Luke Lake era la zona de... No, Lake Lake no es, tío Pero es que, claro, me dicen esto en inglés Yo lo tengo en español, tío. Yo creo que es Lake Lake Lakes ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Hemos acabado! ¡Pues he ganado! ¡6-5! ¡Hijo put**, tío! Que me ganas en todo, cabrón ¡Vamos! Pero estuvo guapo, tío Pues mira, soy yo más de Fortnite que tú, tonto ¡Joder! Solo por una, tío A ver Pues nada, tío. Me moló Hostia, bro. Fue súper corto, ¿no? Fue muy corto, fue muy corto Tío, la verdad, no sé. Podían poner más mierda Yo qué sé. ¿De qué color es? Yo qué sé, tío ¿De qué color es la camiseta de Miguel? Por ahora mismo negra, tío. De espuma Pues venga, you say Te he ganado, tío Es muy fácil ganarte, tío Bueno, suerte. De suerte, tío Es muy fácil ganarte, loco En el próximo quiz gano yo, chaval Venga, va Venga, va ¡Gracias! ¡Gracias!